Tal vez dijiste alguna vez como yo Señor, ¿por qué será que te siento tan ausente? ¿Por qué será que ya no siento ahora? ¿Por qué siento que no me escuches? Te extraño tan, tanto que hasta me embarga la soledad O quizás estás viviendo este difícil momento Inocente su presencia, sin embargo te digo Dios está con nosotros, vamos, conversemos con Él Cómo te extraño, te siento tan ausente Cuando me postro ante ti ahora Siento que no me escuchas Cómo te extraño Te siento tan ausente Cuando me postro ante ti ahora Siento que no me escuchas No sé No sé No sé qué me está pasando O la llama de mi primer amor Se te está apagando No sé No sé No sé No sé qué me está pasando O la llama de mi primer amor Se te está apagando No sé O será Que de mí algo no te agrada Tú me conoces mi Dios Arranca lo que yo es tuyo Arranca lo que yo es tuyo Arranca lo que yo es tuyo Porque sin ti Porque sin ti Sin ti yo nada fuera Te necesito de mí Mi alma en ti espera Porque sin ti Porque sin ti Porque sin ti Sin ti yo nada fuera Te necesito de mí Mi alma en ti espera Oh Padre Oh Padre Vivificame Oh Padre Vivificame Oh Padre Oh Padre Oh Padre Vivificame Oh Padre Vivificame Vivificame Oh Padre Con el fuego De tu Espíritu Espíritu Con el fuego De tu Espíritu Señor Es verdad que vivir sin ti yo no podría No sentirte tan desesperado No sentirte tan desesperado Es como estar en agonía Sin tu presencia en mi vida seguro que moriría Te necesito cada día Gracias por recordarme que soy dependiente Y que tu eres la fuente Y que tu eres la fuente La fuente de mi vida Levanto mis manos Declarando que estoy fortalecido Eres mi pronto auxilio Mi alto refugio Eres mi pronto auxilio Mi alto refugio Levanto mis manos Fortalecido Creyendo que tu Siempre estas estarás Conmigo Conmigo Levanto mis manos Levanto mis manos Fortalecido Fortalecido Creyendo que tu Siempre estas y estarás Conmigo Conmigo Conmigo